Hola, hola, hola a todos amigos de Vidas en Red, emitiendo en directo desde mi santa cocina, donde estoy entregado en cuerpo y alma a una labor muy española, muy castiza, aunque un poco tarde, como es cortar, pelar, cortar y freír papas. Hoy estamos friando las papas, no os lo perdáis, no os lo perdáis, he hecho, aunque somos dos, he hecho patatas como para 15 personas, tal vez más, pero igualmente me las pienso comer todas. Hoy es festivo, festivo en varios sitios de España, en concreto en Madrid, así que es un día de mucho relax, algunos hacen puente, no es mi caso, pero en cualquier caso, bueno, decidí aprovecharlo. Y una cosa que nunca se come, pero que todos, no conozco a nadie que no le guste, son los huevos fritos con patatas. ¿A quién no le gustan los huevos fritos con patatas? Bueno, yo tengo un amigo, que hemos dicho que cada vez que nos invitemos a comer, nos vamos a poner huevos fritos con patatas, porque no es la comida típica cuando hay invitados que te pongan huevos fritos con patatas, tú no vas de visita una casa y te ponen papas con huevos, pero si te las pusieran, ¿a qué te gustaría? Bueno, pues ese es el caso. Bueno, en este caso no tenemos invitados, solo mi mujerillo, pero nos apetecía, nos apetecía sincilla. Y bueno, no sé si hay gente mirando, estoy conectado via wifi, ¿hay gente? A ver, tengo un retraso de 40 segundos, 43 segundos. Bueno, pues un saludo a todos, iba a hablar sobre el iPad, pero después de ver la guerra que hay y cómo están los ánimos, no voy a hacer ningún comentario sobre el iPad. Ayer en Twitter hubo algunas peleas dialécticas, no voy a entrar en ellas, me voy a guardar mis opiniones, pero bueno, los que leéis vida en red ya sabéis qué es lo que opino del iPad, y a su vez opino que estoy encantadísimo con el tablet Android, no el iPad, sino el Arcos 5. No es tan bonito, pero está muy bien, cumple su cometido. Y ya hablaremos tal vez más la semana que viene, que va a ser una de las semanas grandes del mundo de los gadgets y la informática. La presentación del iPhone, no os la perdáis, estaremos en directo comentándolo por Twitter todo el mundo. Lo que sí voy a ver hoy que no he visto fue la entrevista de Buenafuente a Juto Mohamuto, que me la tardí, solo vi el final, así que la veremos en YouTube, que es la televisión de los gigs. Pues nada, voy a seguir friendo papas, disfrutar de vuestro día libre, los que lo tengáis, y los que no lo tengáis, pues disfrutadlo también de la mejor manera. Un saludo de envías en red desde la cocina de Conversolandia. Hasta luego.